Vamos a continuar con nuestra explicación de las dimensiones del aprendizaje En este segmento que he dividido en dos partes Vamos a describir lo que es la dimensión 3 Que es extender y refinar el conocimiento Los procesos mentales que están involucrados en extender y refinar el conocimiento Son procesos mentales que utilizamos todos los días Pero lo hacemos de una manera inconsciente O sea, constantemente estamos comparando cosas Estamos llegando a conclusiones de manera inductiva Estamos analizando las perspectivas de otras personas En nuestras interacciones informales y en las situaciones de aprendizaje Sin embargo, como maestros requerimos que nuestros alumnos Utilicen estos procesos para extender y refinar el conocimiento De una manera deliberada y rigurosa Lo que quiero decir es que aunque tradicionalmente Llevamos estos procesos mentales en nuestra vida cotidiana No quiere decir que los hagamos correctamente O sea, la manera como nosotros inducimos o deducimos las cosas No siempre se apegan al proceso riguroso Para hacer conclusiones inductivamente o conclusiones deductivamente Entonces, tenemos de alguna manera que enseñarle a nuestros estudiantes A hacerlo de una manera, digamos, sistemática y correcta ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos que ayudarlos a entender el proceso y su importancia Para esto tenemos que darles un modelo del proceso Y tenemos que crear tareas y ejercicios que le den la oportunidad para practicarlo Igualmente, como nosotros ya sabemos en qué etapas de estos procesos Es donde se puede encontrar la mayor dificultad Tendremos que ayudarlos a enfocarse en estas etapas críticas del proceso Así, podemos también apoyarlos proveyéndoles organizadores gráficos O representaciones para ayudarlos a entender Este es un poquito el caso que estoy usando cuando utilizo diagramas Para explicarles los procesos Así pues, entonces, podemos trabajar con tareas estructuradas Para que ejerciten este proceso Para que eventualmente los estudiantes las estructuren por sí mismos O sea, que aprendan de una manera más estructurada Para que entiendan el proceso Y ya la puedan aplicar para otras actividades que ellos tengan Los procesos de razonamiento que están involucrados en extender y refinar el conocimiento Tiene que ver con actividades, tareas que nosotros encargamos Que tenga que ver con el proceso de comparar Clasificar Abstracciones Analizar perspectivas Analizar errores Hacer una argumentación Deducir Entonces, estos procesos de razonamiento Son los que nos van a permitir extender y refinar el conocimiento De los contenidos de nuestros cursos Bien, entonces vamos viendo comparar Aparentemente es algo sencillo y lo es Sin embargo, vamos viendo cómo es el modelo para comparar Comparar es el proceso de identificar Y articular las similitudes y las diferencias entre objetos, entre ítems Por ejemplo Aquí nosotros tendríamos que comparar Digamos Este es un diagrama para hacer comparaciones Un diagrama de Ben Entonces digamos Tenemos Objetos Digamos Un carro Vamos a decir que vamos a comparar carros Tenemos Un carro El número 1 El número 2 Y el número 3 Vamos a Repetir la misma numeración Ahora lo que nosotros podemos Identificar primero como características Puede ver Por ejemplo Con las características De un vehículo Digamos que tenga Que esté relacionado Con su motor Y digamos que la Característica B Tendría que ver Con su carrocería ¿Verdad? Entonces vamos a suponer Que nosotros decimos Entre estos tres vehículos Que estoy comparando Digamos que Algunos comparten El que tengan Motor de cuatro cilindros A lo mejor El 1 y el 2 Mientras que El número 3 Tiene un motor De seis cilindros Vamos a decir que El motor Está Para los tres Son motores en B Entonces vamos a ponerle aquí Los tres comparten Motor en B Y vamos a decir Y vamos a decir que El kilometraje Está entre No lo sé Pero tal vez Quince o veinte Kilómetros por litro Vamos a decir que Está en veinte Para el carro O el vehículo Uno y tres Mientras que para este Está en diez Entonces Según las características Del motor Que nosotros estemos Identificando Podemos darnos una idea De En qué se parecen En qué son comunes todos En qué se parecen En qué partes comparten Qué elementos comparten iguales Y cuáles comparten diferente Igual Carrocería tendrá que ver lo mismo Cuántas puertas tienen Si es vehículo para Cinco personas Para cuatro Para dos Dependiendo del tipo de vehículo Entonces nosotros Podríamos identificar aquí Las partes que son comunes Para los vehículos Para entre ellos nada más O las partes que son Comunes para los tres Y obviamente Las partes que serían diferentes Que serían únicas para ellos Así el modelo para comparar Entonces quedamos Que es Seleccionar los objetos Que queremos comparar En nuestro ejemplo anterior Habíamos dicho que eran vehículos Automóviles En el segundo punto Tendríamos que seleccionar Las características del objeto Sobre los que Vamos a hacer las comparaciones Habíamos seleccionado Como características dos En lo que era Relacionado con el motor Y relacionado con la carrocería Y finalmente Tendremos que hacer Una explicación Por qué los objetos Son similares o diferentes Con respecto a las características Que seleccionamos Entonces es relativamente simple Pero suele ser complicado Cuando no entendemos Esta caracterización Que hacemos De los objetos Cuando queremos comparar Características similares Así como en el diagrama Ven Podemos Este Trabajarlo para Comparar Y contrastar Igual podemos hacer Lo que vemos Una tabla de comparación En donde las características Están Aquí Qué características queremos Y los elementos Que queremos comparar Y en estas Aquí es donde Describiríamos Cuáles son las similitudes Y cuáles son las diferencias Bien Vamos Con el siguiente Que es clasificar En este caso Clasificar Es el proceso Es el proceso De agrupar Cosas dentro De categorías Definibles Con base En sus atributos Por ejemplo Tenemos un Universo De objetos Y primero Lo separamos Por su forma La selección De qué Criterio Usamos Para separar Es algo Que decide El que hace La clasificación En este caso Simplificando Vamos a decir Que vamos a separar Por formas Y encontramos En este universo De objetos Tres formas Triángulos Cuadrados Y pentágonos Después de que Hacemos esta Separación Evidentemente Este tendría Sus propias En fin Vamos a seguir Por el triángulo Nada más Vamos a decir Que de este universo Eso de triángulos Los vamos a separar Por tamaños Entre Triángulos Grandes Medianos Y chicos Y luego Podemos seguir Haciendo Una separación Por color Digamos Entre azules Verdes O rojos Y eso Para cada Para cada uno ¿No? De esa manera Hacemos una clasificación Si ustedes Algunas Si están Si conocen De alguna manera Están Relacionados Con cuestiones De biología Y conocen Lo que son Las claves Dicotómicas En donde Estas claves Dicotómicas Se utiliza Para la Para la Identificación De especies Animales O plantas En donde Se van Separando Por sus Características Morfológicas Así El modelo Del proceso De clasificar Es En primera parte Identificar Los objetos Que hay que Clasificar Seleccionamos Lo que aparenta Ser un objeto Importante Y describimos Sus atributos Clave Como habíamos dicho Eran la forma El tamaño Y el color De alguna manera En este La primera Que seleccionamos Fue la forma Creamos la categoría Especificando Los atributos Que los objetos Deben de tener Para pertenecer A esta categoría Entonces Todos los Triángulos Todos los cuadrados Todos los pentágonos Y Obviamente Hacemos la selección Creamos una Segunda Categoría En este caso Nuestra Segunda Categoría Fue por Tamaño En donde Especificamos Los atributos De los objetos Grandes Medianos Y chicos Y repetimos Los últimos dos pasos Hacemos la separación Este Proceso Puede Continuar Hasta donde Sea conveniente Ahora A veces Es necesario Combinar Categorías O dividirlas En categorías Más pequeñas Por decir algo Nosotros podemos Combinar En nuestro ejemplo Anterior Si Si es conveniente Podemos Combinar Colores Y tamaño Y tamaño Entonces hacemos Categorías Donde hay más Elementos Porque hay un momento En que si lo dividimos Demasiado La clasificación Habrá Un 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 Objeto O una especie Con esa categoría Lo cual lo hace También A veces no deseable Hay otro proceso Que es la abstracción Que es el proceso De identificar Y articular El tema De fondo O el patrón general De la información Por ejemplo Tenemos Información Que lo vemos Como manera literal Identificamos De Que es lo que se está Trabajando Que es La temática De fondo Y Generamos Una visión Más general Que es lo que Llamamos Una abstracción Esto nos permitiría En esta Abstracción Que tenemos Podemos Posteriormente Generar Otras situaciones Diferentes Que Se desprenden De esta abstracción Así por ejemplo El modelo de abstracción Sería Identificamos Que es Considerado Importante O básico En la información O situación En la que estamos Trabajando Que sería Como la lectura O la situación Que queremos Abstraer Tenemos que Escribir Esa información De forma Más general Como le hacemos Una posibilidad Es reemplazando Las palabras Que se refieran A cosas Específicas O palabras Que se refieren A cosas Más generales Otra opción Es resumiendo La información Donde sea posible O sea Hacemos una Síntesis Pero es importante Estar identificando Cuál es la temática Importante Entonces De palabras Específicas Las cambiamos A palabras Más generales De esta manera Tengo la opción De encontrar Información O situaciones Nuevas A las que se puede Aplicar Este patrón General Que identificamos Al hacer La abstracción Bien Este segmento Lo damos Por terminado Y continuamos En el próximo segmento Con la dimensión 3 Gracias Gracias